Esta cobertura y es porque además de todo, que es lo que hace que no se termine de tener alguna esperanza, si algo ha quedado clarísimo esta semana es que el gran ganador en toda esta jornada ha sido pues Vladimir Serrón, el hombre que apenas unos días antes pues sofocó un intento de cambio de primer ministro, también dicho sea de paso acusado de apología del terrorismo, el mismo que públicamente a través de las redes sociales convocaba una marcha o concentración de respaldo al gabinete Bellino, su gabinete, en el que minuto a minuto en Twitter informaba sobre los anuncios del primer ministro, el mandamás, el victorioso de la semana, Víctor Zamora y Vicky Zamora, perdón, y Cristian Loaiza con el reportaje. No nos casaremos con nadie cuando no nos casaremos con ningún chantaje. Tenemos que recuperar la patria y para eso hemos venido. Nadie nos va a poner la agenda, ningún corrupto nos va a poner la agenda, los deudores a la patria no nos van a poner la agenda. Sus palabras desdicen sus actos. Pedro Castillo intentó separarse de Vladimir Serrón, pero no ha tenido éxito. Ha sido una lucha fallida, una lucha donde Serrón ha resultado victorioso. Pedro Castillo no es su subordinado mío, ni Serrón es subordinado de Castillo. El pedido de separación no ha venido únicamente del pueblo, sino también de miembros de su propio gabinete. Ministros que buscan un deslinde sano, claro y directo con el fundador de Perú Libre. La solución sería o bien se separan definitivamente o bien dialogan, pero eso sí dividiendo competencias, porque el señor Serrón no ha ganado las elecciones, él será secretario general de su partido, ese debe ser el ámbito en el cual se desenvuelve. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él tiene que tomar las decisiones. El liderazgo de Vladimir Serrón, sin embargo, dentro del partido y del gobierno, ha crecido y se ha fortalecido. Ha sido él el gran ganador de la semana. La confianza obtenida por el gabinete de Guido Bellido, más que un acierto de Pedro Castillo, ha sido el triunfo de la estrategia de Serrón. Fue él quien desestimó cambiar al premier. Fue él el que combinó a tomar las calles para rechazar amenazas y presiones contra el gabinete, dirigido por uno de sus hombres, por un militante de Perú Libre. Bellido, amigo, el pueblo está contigo. Bellido, amigo, el pueblo está contigo. Serrón ha tejido los hilos de su poderío frente a Pedro Castillo, en el primer mes de gobierno de Perú Libre. Quiero que vean un hombre que es firme en sus ideas, en sus propósitos, y no es un autoritario o un soberbo, que muchas veces pueden confundir el valor de la firmeza con esos deméritos. Y aunque Serrón no tiene cargo público, sí tiene una personalidad que resultaría avasallante para nuestro mandatario. Se confirmó que Castillo quiere romper la alianza con Serrón, pero no ha decidido hacerlo todavía con la firmeza que necesita tener un líder de Estado. ¿Por qué le está costando? ¿Por qué le es tan difícil esta ruptura, esta fractura, esta separación? Por razones políticas y por razones personales. Las personales son que es un líder que no está a la altura de la gran responsabilidad que tiene. Es alguien muy improvisado. Fue Serrón quien eligió la terna de militantes de Perú Libre que deberían ocupar el premierato. Terna que Pedro Castillo no cuestionó y que lo llevó a nombrar como premier a un hombre que no le tiene lealtad a él, sino a Vladimir Serrón. El partido hace unas propuestas en las cuales está Jaime Quito, está Silvana Robles, Alex Flores y el propio Guido. De esos propuestos el presidente eligió a Guido. El presidente eligió a Guido. Serrón no logró que Perú Libre copara los ministerios, pero logró obtener el premierato y tiene además una fuerte influencia en la toma de decisiones presidenciales. Así quedó evidenciado la noche del sábado 21 de agosto. Castillo, motivado por su ministro de justicia, citó a Vladimir Serrón a una reunión fuera de Palacio de Gobierno. ¿Es verdad que usted en su domicilio, en San Isidro, tuvo un pequeño intercambio fuerte de palabras con el presidente del partido, Vladimir Serrón? Sí, es verdad. Es la primera vez en que he hablado frente a frente y le he dado la mano a él. Por supuesto yo he manifestado eso, pero que esa política no es posible, esa política de su ideario. Sin embargo, él no ha insistido en eso, ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, si es verdad. El encuentro, confirmado a Epicentro, fue una agria tertulia. ¿Usted le propuso cambiar a algunas personas del gabinete? Mire, no podría, no estoy autorizado para hablar de eso, pero sin embargo sí se habló al respecto. Pero si Serrón gana la partida, ¿usted qué va a hacer? No, eso es imposible. Y si Serrón gana la partida, ¿por qué voy a permanecer yo allí? Es imposible que gane la partida porque por lo que he visto yo al menos al final, es totalmente imposible. Aquella noche, Pedro Castillo estaba convencido de cambiar a Guido Bellido para garantizar el voto de confianza en el Parlamento. Para sustentar su propuesta en esa reunión, se respaldó no solo en el ministro Aníbal Torres, sino también en su asesor, Auner Vázquez Cabrera, y en el constitucionalista, Fernando Guigure. A la cita de las nueve de la noche en San Isidro llegó Vladimir Serrón, escoltado por dos hombres de su absoluta confianza. El premier Guido Bellido y Roger Nájar, ambos militantes de Perú Libre. Incluso le buscaron un reemplazo al primer ministro Bellido, que es este Guigure, pero dando prueba de su falta de decisión y personalidad, lo que hizo Castillo fue unir a todas las partes e intentar que Serrón esté de acuerdo con el reemplazo de Bellido. Serrón dijo no a los cambios y exigió lo que finalmente ocurrió, que Bellido se mantenga a la cabeza del gabinete. Si bien Serrón y Bellido han salido triunfadores de esto, y además con la confianza del Congreso, es un triunfo muy precario. Es un primer round a 30 días de gobierno, vienen otros. Y además Serrón, ahorita podríamos decir es afortunado en el poder, pero desafortunado en los juicios. La salida de Bellido no fue el único tema que se trató. Las fricciones entre ambos se acrecentaron cuando Pedro Castillo anunció su intención de alejarse del partido. Tuvo la intención fallida de romper lazos, de apartarse de Serrón y de su partido. Por primera vez, el pueblo puso un gobierno dirigido por su vanguardia política, Perú Libre. El gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y en estas circunstancias, cualquier disidencia es una traición. El desafío al presidente fue público. La pugna de poder y de movilización de masas fue también evidente. Serrón conminó a sus bases a respaldar al gabinete de Guido Bellido. Y con ello, respaldar también la postura que tuvo frente al presidente. Convocamos a todas las bases orgánicas del partido para defender al gobierno popular y al gabinete Bellido contra la vacancia y la imposición de una nueva hoja de ruta. ¡Movilización ya! Con Guido Bellido en el premierato, no existiría para él muro virtual o físico que le impida llegar al presidente. Han pasado 30 días desde que Pedro Castillo llegó al poder. 30 días en los que Vladimir Serrón ha logrado mantenerse en el centro del poder y de las decisiones políticas más importantes del país. El hecho de que Castillo se haya mudado al palacio de gobierno va en contra de Serrón porque para Serrón le es más difícil ir a para su gobierno. Sus visitas quedarían registradas. Entonces allí Castillo está hasta rodeado de un cerco policial militar que le haría más fácil dar ese golpe de poder y abrir a su aliado. Estas paredes, estos muros de palacio de gobierno dentro de todo no le impiden a Serrón, digamos, cumplir sus deseos, ¿no? O sea, en la reunión del sábado la propuesta de Castillo era cambiar a Bellido. Serrón habría dicho no, no se cambia. Y finalmente el presidente le cumple el deseo, no lo cambia, no lo cambia ni a él ni a ningún miembro del gabinete. Este no estaba convencido, o sea, quería la venia de Serrón. El voto de confianza obtenido por el gabinete Bellido no solo ha sido un espaldarazo a los ministros, sino que también ha significado un triunfo para Serrón. Agradecemos al parlamento y a las bancadas no oficialistas haber apoyado con el voto de confianza al Consejo de Ministros. Hagamos todos una nueva patria. Tengan la seguridad que el gobierno popular no defraudará. No es funcionario público, pero atesora el poder que proyecta. Comanda una postura de la que Castillo no logra alejarse. Y aunque el presidente cuenta con el respaldo de asesores y ministros para apartarse de Vladimir Serrón y de sus ideas más radicales, el presidente aún no tiene la firmeza para tomar la decisión. ¿Y cómo es su relación actualmente con el presidente? Mi relación es totalmente amical, cordial, respetuosa, respetando la autonomía de cada uno. Y Pedro Castillo no es subordinado mío, ni Serrón es subordinado de Castillo. ¿Y cómo se comunica con él? ¿Él la ha llamado en estos días ya como presidente? Cuando estábamos frente al asedio de la prensa, yo me reunía con él de cuatro o cinco hasta seis de la mañana en su domicilio de Zarratea. ¿Qué días? Donde hemos... Cualquier día que llamara y cualquier día que lo solicitara si hubiera alguna emergencia. Su influencia en el gobierno no permanece en las sombras. Es evidente. ¿Cómo queda la imagen del ministro de Justicia, de Aníbal Torres? Finalmente él ha sido uno de los promotores para que el presidente Castillo enfrente a Serrón puso su casa para esta reunión. ¿Cómo queda él frente al dueño de Perú Libre? Bueno, ya lo conocíamos a Aníbal Torres porque no se calla su manera de pensar. Ya le había dado varias señas de no simpatizar con Serrón. Pasó a la acción. Y ya tiene que cargar con eso. Y esperemos que cuando Serrón, si se atreve a eso, le pida su cabeza a Castillo, pues Castillo no se naree. Lo ocurrido esta semana entre Pedro Castillo y Vladimir Serrón puede verse como el preludio de una separación o como el inicio de una prolongada resignación en donde el líder y dueño del partido se mostrará siempre victorioso. Es una victoria política, sin duda, pero ojo que estamos hablando solamente de una batalla. Una batalla que se da recién al primer mes de esta nueva gestión. Y por lo que van a tener que preocuparse es de los resultados que se van a ver tirado en adelante respecto a lo que tiene que ver como gestión. Gestión del gobierno que hasta ahora, como decíamos, pues no da la menor señal de que se pudiera estar realmente trabajando. Y que si algo está marcando, además este gabinete, no es solamente la falta de experiencia. Por supuesto que hechos de paso es bastante poca. Si algo caracteriza y con mucha fuerza esta administración gubernamental es la mediocridad de muchos de sus cuadros técnicos, de estos funcionarios de alto nivel. Hemos visto casos de ministros con antecedentes vinculados a Sendero Luminoso, como lo han visto hace algunos minutos aquí en Panorama. El de un viceministro que ya fue retirado, que era un plagiador de tesis o también falsificador de documentos oficiales. Un ministro como Ciro Galvez con más de 10 denuncias en su haber y así una larga lista a la que se suma un hallazgo de Marco Vázquez. Se trata del penoso...